hola hola pues aquí seguimos ya con la segunda parte de la lengua forrada así que aquí podemos ver que ya terminó y lo que queda de huevos es un huevo en torta se hace la tortita de huevos para que uno vea para que no quede allí se hacen unas tortitas y miren y miren aquí está ya ricas y deliciosas para disfrutar con un rico arrocito y si usted lo quiere acompañar con chimolito o algo otra ensalada verdad ahorita ya vamos a empezar a ver cuando le echen la salsita bueno pues ahí seguimos ya este y la cacerola voy a hacer agüita y vamos a esperar ajá vamos a esperar para que le eche la salsita ahorita le vamos a hacer este como se dice ay no me acuerdo como se dice quiero ver no ah con salsita instantánea verdad así que que vamos a esperar hoy no la va a hacer de de salsa natural no no la voy a hacer con salsa natura porque este quiero hacerlo temprano el almuerzo verdad y no puse los tomates hasta encochar pero así porque o sea que es gusto porque yo tengo días de no comer salsita ajá tiempo tengo y que yo hago solo de salsa de tomate natural ajá pero hoy dije yo la voy a hacer con este así tengo ganas de comérmela y a este le va a hacer cremita le voy a echar crema este es el gusto que me gusta que agarre con cremita y le va a echar un poquito de agua se le echa un poquitito de agua y aquí tenemos ya la cremita mire le quedo una tortita y aquí tenemos ya la cremita para echarle la vamos a echar cremita si usted le gusta con crema pues lo puede hacer con crema y si no solo hace solo la salsita vamos a abrirle a joyita y a veces ya no le abro mucho la crema porque cuando uno agarra le da un poco peor pero hoy es necesario que salga porque esto si va a quedar para chuparse los dedos como dice don Quique para chuparse los dedos don Quique hay un saludito para don Quique pues que no se pierde los videos un saludo para Baudelia Sánchez un saludito para Baudelia Sánchez que es admiradora este Baudelia Sánchez y don Quique son admiradores de la princesita yo saludo a todos en general verdad pero a veces uno se le viene el nombre Marbella Marín Duquesa Bella Duquesa Bella a Marbella Marín a Marbella Marín y a Silberia Silberia ahí está también para Blanca Cárcamo ajá también aquí está Ledes Marina ajá y también quiero decir un saludo para la Dulce Paola la que saludamos que el día Dulce Paola un saludo para hermano Juan Córdoba bueno pues ahí están también saluditos para Ángel Córdoba y mamá Lupita que nos envió de los videos está tía Lupita y pues también verdad este para Natalia Castro Natalia Castro Pati Medina Patricia López Patricia López Patricia Rodríguez un saludo para toditos en general en general verdad así que de aquí de la cocina estamos saludando pues verdad también a Eddy para mí hijas que han pedido adoptación Miriam Mejida Miriam aquí está Cata Ramírez hay bastantes hay bastantes hay bastantes un saludito también para la niña Cata Ramírez Cati Cati Durán un saludo muy especial ajá para todos va a estar saludo especial para toditos los suscriptores yo también mando un saludo especial para toditos los suscriptores y suscriptoras que ven pues mis recetas verdad también para el suscriptor Freddy para Alonso Alonso 323 y Alonso de México son dos este también para para Nelson un saludito para Nelson para para este Eraita creo que es Azmitia no sé si si me equivoqué de nombre se lo cambié y me disculpa jejeje Eraita Magali creo que es y pues ahí está el saludito y para Freddy también un saludo ahí para ellos todos está rica va está delicioso y vamos a dejar que herva y también un saludito para Ever y para ay se me olvidaron se me olvidaron los demás nombres pero un saludito para todos en especial así que estamos viendo vamos a seguir con la comidita la vamos a mostrar ya cuando esté lista bueno 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 tía Blanca por aquí estamos ya en la finalización del video o ya yo creí que eso ahora ya 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 es hora ya casi ir guardando todo de noche verdad entonces por todo tiene que estar listo para que no se vayan porque si uno no herve los frijolitos se van a arruinar y si se arruinan pues hay que coser más y ahorita están caros los frijoles no ahorita no se puede entonces vamos a finalizar la parte donde estamos sacando lo que es ya el la comida de la de la lengua de la lengua cabal es cierto y ellos van a decir bueno y porque está grabando Alex lo que pasa es que yo no estaba ajá no estaba entonces pero aquí estamos ya y solo vamos a estar esperando más verdad que nos traigan ahí el este el lajocito quizás verdad va vamos a ver entonces ajá el sol de plata no querían ajá bueno entonces ahora sí pues aquí como pueden ver las tortillitas la 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 rojita va ajá vamos a ver mmm forradita tía blanca mmm 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 eso ya me dio hambre tía blanca sí está bien rico mire qué sabroso se mira este plato ya es solo en la sofía pero la calentada sí cabal porque como este estábamos viendo que que lo lo más que todo lo que es es el platito que está preparado Entonces, para finalizarlo Por eso es que lo sacamos ahorita Y que nos agarra la noche Pero por lo demás Queremos decirle a toda la linda gente Que siempre está ahí pendiente De nosotros Que si ellas lo quieren preparar Que lo preparen también Ya les expliqué la receta Y aquí está la cena de tía Blanca De tía Blanca ¿Y esta la preparó? Sí, ahí está Sí, mire ¡Qué rico lleva arrozito, queso, jamón Jamón Pescado Ah, guabina Para que se acuerden tía Blanca Usted nunca fue a pescar tía Blanca Ni a una quebrada así Yo me acuerdo que nos íbamos a pescar Y llevábamos de ese que tiene La escoba que se hace de escoba ¿Cómo se llama esa escoba tía Blanca? La escoba artesanal Ah, la de pluma Quizás va Sí Va Esa fíjense que nosotros íbamos Y agarrábamos la escoba de mi mamá Y la chajaneábamos así Le quitábamos todos los que son apeladitos Entonces ese metíamos en el agua Y agarrábamos chacalines Como se maneja Ajá Se maneja allí De acuerdo de cuando Cuando ya van a agarrar guabina Bueno tía Blanca Entonces Así hemos finalizado este video Bendiciones para todos Y nos miramos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!